Yo no sé por qué quiere echar un pie El que siente cómo fue este retoso ritmo cijarón Que resulta cosa buena, bueno pa' bailar y pa' retosar Con cadencia sabroso, joya en la zona Y no hay que olvidar, que se llama Guarayona Guarayona, ritmo sabroso No, 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 Guarayona, ritmo picado Guarayona, ritmo sabroso Que son, son, que son, son, que son, son, que son, son Que mira, 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 mira Guarayona, ritmo sabroso Oye, oye, guarayona, ritmo picado Ajá, oye eso, míralo, siéntalo Guarayona, ritmo sabroso Guarayona, ritmo sabroso No, 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 Guarayona, ritmo picado Guarayona, ritmo sabroso Que son, 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 que son, son, que son, son Que mira, 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 mira ¡Alla! Guarayona, ritmo sabroso Guarayona, ritmo sabroso Si te ven conmigo, qué dirá la gente Si me ven contigo, qué dirá la gente Qué dirá la gente, qué dirá la gente Yo no sé, yo no sé qué dirán Si tú a mí me miras, qué dirá la gente Si yo a ti te beso, qué dirá la gente Qué dirá la gente, qué dirá la gente Yo no sé, yo no sé qué dirán A mí me importa muy poco lo que se diga Ni que comente Para lo que da la gente, por mí ya pueden chismografiar Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirán No me gusta el chisme, pero me entreguien Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirán Si tú a mí me miras, ¿qué dirá la gente? Si yo a ti te beso, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirán A mí me importa muy poco lo que se diga ni que comente Para lo que da la gente, por mí ya fue la entismografía Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá A mí me importa un pepín ¿Qué dirá? Que la gente me critique ¿Qué dirá? Dame un besito, mamita ¿Qué dirá? Y otro que se mortifique ¿Qué dirá? Si yo la llevo para el cine ¿Qué dirá? No me importa que se pide ¿Qué dirá? Que si la llevo para el cine Que si la llevo al mercado Y si la llevo a la playa A mí no me importa nada Que si la llevo a la playa No hay que dejarse deslumbrar Por el color de una ilusión Al corazón No hay que dejar que lo destrocen al pasar Estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol les da calor Igual sucede en el amor Primer amor Primer amor Primer dolor Así es la vida Así es la vida Al corazón Al corazón No hay que dejar que lo destrocen al pasar Estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol les da calor Igual sucede en el amor No hay que dejar que lo destrocen al pasar Y la luz No hay que dejar que lo destrocen al pasar Ya no hay que dejar que lo destrocen al pasar O sea que no dan luz No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que lo destrocen al corazón Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol no está calor Igual sucede en el amor Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol no está calor Mi alma te doy y aunque lejos yo me voy Soy tu luz mi vida, soy tu sol No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que lo destrocen al corazón Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol no está calor Igual sucede en el amor Pa, 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 pa Música Sabor de fruta madura, olor a flor de silvestre, vino de palma que embriague, eso eres tú, cosa linda La brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja, el sonrojo de tu cuerpo es tan sazón, cosa linda Música Sabor de fruta madura, olor a flor de silvestre, vino de palma que embriague, eso eres tú, cosa linda La brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja, el sonrojo de tu cuerpo es tan sazón, cosa linda Música Tu risa la del arroyo, dos cosas son cosa linda, el sol ya se está poniendo, espérame, cosa linda Ya desde esta anocheciendo, ya voy contigo, cosa linda Música Pero que es esto caballero Música El palo tiene fruta, el palo tiene fruta El palo tiene fruta, el palo tiene fruta El sombrero de llare, se lo puso un sapo, un polo ciego y los ojos, se volvieron fruta Música El palo tiene fruta, el palo tiene fruta, el palo tiene fruta, el palo tiene fruta El palo tiene fruta, un gato con un bastón, un ratón con espejo Un perro con un cartón, una rana con un sombrero Música No, 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 no Te pirádez El palo tiene fruta, el palo tiene fruta, la negrita que yo quiero vive en el mamey El palo tiene fruta, se acabó la choricera, bum, gó camarada, tuve El palo tiene curujen No, 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 no El palo tiene curujen Que mira, 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 mira Ya tuve mamá pa' bailar ¡Sabor! El palo tiene curujen No, 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 no El palo tiene curujen La negrita que yo quiero vive en el mamá El palo tiene curujen Esto, vaya, mira Te tendrás que conformar con esta cara Con esta cara te tendrás que conformar Y si tú no estás conforme con mi cara Con mi cara que es la única, la única que tengo Que es la única, la única que tengo Como no tengo otra cara que otra cara voy a dar Y aquí pa'lante ya no hay más pueblo Solo son vegas y cafetales Y por todas y por todas estas cositas Lo mejor es mi negrita Ni hablar de peluquín Y por todas y por todas estas cositas Lo mejor es mi negrita Ni hablar de peluquín Por eso es que yo digo Ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar de peluquín Por eso es que yo digo Ni hablar de peluquín Por eso es que yo digo Ni hablar de peluquín Te tendrás que conformar con esta cara Con esta cara te tendrás que conformar Y si tú no estás conforme con mi cara Con mi cara que es la única, la única que tengo Que es la única, la única que tengo Como no tengo otra cara, que otra cara voy a hablar Y aquí palante ya no hay más pueblos Solo son Vegas y cafetales Y por todas y por todas estas cositas Lo mejor es mi negrita, ni hablar del peluquín Y por todas y por todas estas cositas Lo mejor es mi negrita, ni hablar del peluquín Por eso es que yo digo Ni hablar del peluquín Ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar del peluquín Por eso es que yo digo Ni hablar del peluquín Lláblame el peluquín Cuando vi llovino al mundo La madre sufrió un desmayo Porque cuando vio la cura Se creyó que era un caballo Por eso que yo digo Ni hablar del peluquín Ni hablar del peluquín Por eso que yo digo Ni hablar del peluquín Pelú, peluquín Ni hablar del peluquín ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, bueno, vamos A Barifito Diario Oye, oye, vamos a bailar A Barifito Diario Que mira, 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 vamos a... A Barifito Diario Vamos a gozar A Barifito Diario Ocho yo doy por un medio A Barifito Diario Oye, oye, vamos a gozar A Barifito Diario Que mira, 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 vamos a bailar A Barifito Diario A Barifito Diario Oye, oye, vamos a gozar A Barifito Diario Ay, pero qué lindo, nene Esto sí, que está gracioso Ay, pero qué lindo, nene Esto sí, que está gracioso Después que yo preparo Después que yo preparo, preparo a mis muchachos Llamamos al notario Con ella me casé Tú sabes lo que quieren Lo que quieren los muchachos Lo que quieren, lo que quieren Allá va, ya tú ves Más vale que te calles Mira que esto es grande Más vale que me calles Más vale que te calles Mira que esto es grande Más vale que te calles Más vale que te calles Más vale que te calles Más vale que te da Amén Más vale que te calles Con tus famosos rinocos, todo me parece poco y débil para cantarte Pero queriendo ofrendarte, mis pensamientos mejores La cantaría tus valores, como el deber me lo mando Bolívar, Sucre y Miranda, tres grandes libertadores Que tu capital preciosa, Caracas la pintoresca Cómoda, agradable y fresca, la ciudad maravillosa Cada población hermosa, del suelo venezolano Poderoso, soberano, amor de la libertad Y ofrece pura amistad, todo el que estrella su mano Tienes tu Zulia importante, tu maracaibo glorioso Tu Bolívar luminoso, tu maracaibo gigante Tu Valencia interesante, y otras bellas poblaciones Que viven las emociones, más hondamente sentidas Y que están como prendidas, en todos los corazones Más vale que te calles Más vale que me calles Más vale que te calles Mira que esto es grande Más vale que te calles Más vale, más vale Más vale que te calles Mira que esto es grande Más vale que te calles Cuando florezca la salvapoda, cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo vida, te irás conmigo vida Cuando florezca la salvapoda, una casita que es para ti La luna adorna sobre su teca y entre música y canciones solo formamos deseos Cuando florezca la salvapoda, cuando florezca la salvapoda Ni lleva Juana, ni lleva Lola, cuando florezca la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Es una cosa que es un primor, se ve a lo lejos la mar serena Y un jardín en nuestras vidas, ser eterna primavera Cuando florezca la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Como las aguas van hacia el mar Así que espero de ti mi vida El milagro de mis sueños convertido en mi caricia Cuando florezca la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Los tulipanes y cocoteros dándole sombra a la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Cuando florezca la salvapoda Los tulipanes y cocoteros dándole sombra a la salvapoda Cuando florezca 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 la salvapoda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!